La Salsa Toffee La Salsa Toffee Las Caléndulas Ahí va Wow Esta combina Viste que la combinación esta siempre da Brownie de algarroba Con helado casero Bien helado de café y dulce de leche Me gustó los pétalos El detalle de los pétalos Mira, las caléndulas. Esto es lo que te decía. Hay gente que puede parir y por más que le expliques, no solamente son decorativos, son comestibles. Son de un productor que los hace exclusivamente cuidando, no fumigarlos, pa, 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 pa. Para que los puedas comer. Para que los puedas comer. Las flores se comen. Uno por uno y te lo sacan así. No. El amarguito de la algarroba. No, la algarroba es... Con la hendurria en el helado está. Si tuviera que elegir postres, para mí los postres que más me gustan, que siempre me atraen más y que disfruto más en boca, son estos postres de contrastes. De contrastes de texturas, los contrastes de temperatura. Está tibio el algarroba, el brownie y el helado. Entonces lo tibio de esa combinación está bueno siempre sorprender con algo muy sencillo, no necesitabas hacer grandes cosas. No, claro, no es complicado, pero esto es muy, muy rico. Para vos, ¿cuál es el postre de la vida? ¿Cuál es? El postre de la vida para mí es, y lo que agradezco toda la vida, es el tema de vivir de lo que uno elige. Eso para mí es el mayor postre. Y obviamente eso viene porque uno tuvo una formación, un entorno, una familia, aspectos, que te llevan a que te muestran el caminito. Que la única forma de ser feliz es hacer lo que uno elige, sin imposiciones, sin nada, solito y bancarse lo que viene. Y bancarse lo que viene. Que puede ser así o puede ser azar. Claro, esto no es... Pero lo elegí. Por eso y obviamente por el programa, el proyecto de este proyectazo, mucho más y los quiero en Casa de Galán. Ahí está, vamos a estar en Casa de Galán con Santo Cosmo. Esto fue Santa Cocina. Hoy en el corazón de Güemes, visitamos Rufto. Nos vemos el sábado que viene. Rufto. Rufto.